El informe del señor alcalde sobre las medidas adoptadas con ocasión de la situación creada por la nevada producida por la borrasca Filomena. Que se han sido trasladadas todas las contrataciones de emergencia que se han realizado. Y bueno, yo lo primero que no les he saludado a los vecinos que nos siguen por streaming y a todos los corporativos. Quería comenzar este pleno con una acción de cuentas de lo realizado por el ayuntamiento ante el temporal que recientemente nos ha golpeado. Y es lo justo con los vecinos y con aquellos corporativos y todos los que han estado desde el inicio del temporal trabajando de forma incansable y generosa. A todos ellos, muchas gracias. Gracias a la policía local, a Protección Civil, a Guardia Civil y, por supuesto, a los trabajadores municipales y de empresas que una vez más han vuelto a demostrar que Boadía del Monte tiene unos servicios públicos excelentes. Por supuesto, también gracias a todos los que habéis trabajado de forma voluntaria cuando toda ayuda era poca. A los voluntarios de Protección Civil, SOS 4x4, aquellos que han retirado nieve o ayudado a los vecinos que lo necesitaban. A Marina, a Paula, a Quique, a Rufino, a Carmen, a Pablo y a tantos centenares más que sin vosotros no podríamos haber salido adelante. Sin vuestra colaboración y compromiso habría sido imposible. Una vez más, el pueblo de Boadía y su gente ha vuelto a dar lo mejor de sí mismos. Mostrada mi más profunda gratitud, me gustaría repasar las medidas que se han tomado desde el pasado 6 de enero, día en el que activamos el plan de emergencias ante inclemencias internales. Un plan que, ante este tipo de escenarios, establece como prioridad el acondicionamiento de las principales vías de circulación para garantizar los accesos a los centros de salud, hospital de Montepríncipe, guardia civil, policía local y protección civil. Una estrategia que además garantiza la atención a los ocupantes de los vehículos atrapados, la coordinación para evacuaciones de zonas aisladas por nieve y la atención a vecinos afectados. Echando la vista atrás, orgullosamente puedo decir que el plan ha funcionado más allá de sus objetivos. No solo cumplimos lo establecido, sino que se pudo transportar a mucho personal sanitario a sus centros de trabajo para que pudieran seguir atendiendo a sus pacientes. No era nuestra obligación, desde luego, pero no podíamos dejar los hospitales vacíos de médicos y sanitarios en mitad de una pandemia. Por otra parte, y echando la vista atrás también, tengo aún muy vivas las imágenes de la noche del 8 de enero. Durante la misma recogimos a más de 140 personas en Boadilla y en las carreteras autonómicas y nacionales que cruzan nuestra localidad. Todos nuestros esfuerzos se centraron en que nadie pasara la noche en la calle o en un coche. A pesar de todas las advertencias de la gravedad de la situación, ese mismo día, incluidos nosotros, hubo quienes fueron sorprendidos por la nevada. A estos se les dio techo, cama, comida y toda la atención que necesitaron durante casi 48 horas. Gracias a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y a AhorraMás, la cadena de supermercados que nos dio alimentos por hacer lo posible. Atendido lo más urgente, el 9 de enero, y dados los graves problemas de movilidad que afectaban a toda la región, decidimos activar el servicio municipal telefónico de salud para atender a todos los vecinos que lo necesitaran. Además, se suspendió el servicio de estacionamiento regulado y emitimos el 11 y 12 un comunicado para que ningún vecino tuviera que desplazarse a sus trabajos sin necesidad. Ello, a pesar de que el 12 de enero ya estaban transitables más del 60% de las calles y carreteras de Boadilla, e hicimos accesibles las entradas a los supermercados para que no hubiera problema de abastecimiento, gracias al trabajo de casi 60 máquinas que han trabajado de manera incansable para abrir carriles de circulación inicialmente y ensancharlos posteriormente. Ese mismo día, por otra parte, pusimos a disposición de los vecinos, de forma progresiva, más de 600 toneladas de sal, inaccesible para ellos en una situación que desde luego lo exigía. Y lo hicimos en más de 20 puntos de distribución para precisamente que los vecinos tuvieran que desplazarse lo menos posible. Además, durante los días 13 y 14 también entregamos sacos de sal de 25 kilos en todos los comercios abiertos, comunidades de propietarios y viviendas que pudimos para evitar desplazamientos innecesarios. Y al día siguiente, quisimos repartir entre los vecinos 2.000 palas, imposibles de conseguir en el mercado en aquel momento, para ayudarles a retirar la nieve y el hielo. Al mismo tiempo, y debido a los problemas de agua por los reventones en tuberías, ofrecimos los vestuarios del Big One para aquellos vecinos que necesitaban asearse. Y a la vez, y valorando la llegada del fin de semana, pusimos en marcha un servicio de apoyo en la realización de compras de alimentación, higiene y productos farmacéuticos para aquellos en situación de aislamiento o vulnerabilidad. Un servicio dirigido especialmente a nuestros mayores, para evitar que tuvieran que salir de sus domicilios. Durante todos estos días, que duda cabe, también estuvimos constantemente retirando nieve, hielo, árboles y ramas en vía pública. Árboles y ramas que supusieron un gran problema, ya que hacían inaccesibles muchas calles para la entrada de las máquinas quitanieves, y que son una muestra de la catástrofe medioambiental que hemos sufrido. Para poder retirar de las calzadas los árboles o retirar ramas tronchadas, se reforzaron los equipos municipales con 60 operarios dotados de diferente maquinaria especializada en estos trabajos. Unos trabajos que califico de excelentes a tenor de los resultados, aunque la magnitud del daño es enorme y quedan semanas o meses de trabajo. El trabajo de maquinaria y operarios permitió que Metro Ligero restableciera el servicio el día 13 y que ese mismo día comenzaran a operar muchas líneas de autobús que dan servicio en Boadilla. Transporte que no depende de nosotros, pero por supuesto con el que colaboramos para que los bucianos tuvieran alternativas de movilidad. También comenzaron a salir camiones de basura, a vaciar contenedores o retirar residuos junto a los mismos. Todas las líneas urbanas e interurbanas estuvieron operativas en su totalidad el día 18, día en el que el servicio de limpieza pudo comenzar también a trabajar con plena normalidad, día en el que el Ayuntamiento abrió sus instalaciones y en el que todos los centros educativos de Boadilla se encontraban preparados para abrir. Como saben, finalmente se pospuso el inicio de las clases por parte de la Comunidad de Madrid, dada la situación en otros municipios. Esta rápida respuesta se pudo ofrecer no solo por parte de los equipos municipales que el Ayuntamiento tiene, sino también porque se reforzaron con los servicios de más de 60 máquinas y vehículos con más de 400 operarios. Esto sin incluir el específico de retirada de árboles anteriormente señalado. No fue fácil, tampoco lo fue adquirir sal ni palas, pero finalmente lo conseguimos. Y lo conseguimos trayendo personal cualificado de otras ciudades, dándoles de comer, poniéndonos a su disposición para que los desplazamientos y llamando en las 24 horas del día a quien hiciera falta para conseguir medios tanto materiales como humanos. Tras la nevada y las heladas, el siguiente objetivo que también conseguimos fue despejar el hielo y nieve de los inbornales ante los problemas que se podía plantear por las lluvias y deshielo de esta semana. Explicado sucintamente todo lo realizado por este Ayuntamiento, no quería acabar sin apuntar dos hechos que me parecen importantes para entender lo ocurrido. El primero, que este Ayuntamiento estaba preparado para afrontar la previsión que se nos ofreció, una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve. A la vista está que la previsión se quedó muy corta. Algo que recuerdo, no para reprochar nada a nadie, sino para que se entienda la urgencia con la que se tuvo que actuar y los datos con los que se contaban antes de desencadenarse lo sucedido. Creo que así se puede valorar más todas las actuaciones llevadas a cabo. Dicho esto, quiero acabar también disculpándome por todos los errores que ya hemos podido cometer y agradeciendo la comprensión de los vecinos ante esta situación tan difícil y nueva para todos, como es el COVID, ante el cual hemos estado unidos todos los presentes hasta la fecha. Por ello, finalizo pidiendo a todos los corporativos seguir estando juntos frente a esta tercera ola que empieza a golpear a Guadilla y a España, una virulencia que asusta. En las próximas semanas os ruego que sigamos trabajando bajo el espíritu propositivo y de unión que estoy seguro todos los vecinos ahora nos exigen. Muchas gracias.